Como tú sabes, anteriormente tuvo obras públicas, por ahí estuvieron limpiando los drenes de aquí de Matamoros, en el de Zazolve. Posteriormente el presidente municipal, comentarte que le hemos dado continuidad a la limpieza de los drenes, porque posteriormente el presidente municipal le entregó a Espacios Públicos un tractor marca Case, con desvaradora y con pluma de 8 metros y medio, que eso nos permite hacer limpieza en lo que es la maleza de los taludes de los drenes, y de igual manera orillas de carretera y en áreas verdes. Ok, ¿y esto cuándo va a terminar el proceso o ya terminaron con toda la limpieza de los drenes? Ellos siguen trabajando, no sé si hay algunos otros drenes aquí, fuera aquí el pegado, aquí en Matamoros, en las orillas, pero en lo que es aquí el área urbana, todo lo que vemos acá es la 21 en el 20 de noviembre, y nosotros ahorita estamos trabajando ahorita con el tractor que te he comentado ahorita, en lo que es el área de la 12 de marzo, pero no estamos en la limpieza de darle la continuidad, pero bueno, hemos exhortado mucho a la ciudadanía y a ustedes, a los medios, para que nos apoyen, a que la gente haga conciencia y no tiremos la basura, sobre todo en los drenes, y por otro lado, hemos también insistido mucho y hemos trabajado en los programas de concientización para que la gente no tire o no deje las bolsas de basura, nos ha tocado mucha gente que van y nos dejan la basura en la orilla de la calle, en las baquetas, sobre el área de los hauses, entonces continuamente estamos dando mantenimiento de la recogida, recogiendo toda esa basura, y por otro lado, bueno, también hemos visto que la gente sigue tirando mucha basura en los camiones centrales, en diferentes avenidas, y bueno, pues ya en este tipo de programas nosotros vamos a visitar a la gente para que nos apoyen ellos mismos, y de una manera o de otra, si nos podemos apoyar nosotros con algún tambo de basura, para que no nos tiren la basura.